Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Chicos, estamos aquí preparaditos. Muchas rotaciones en el equipo, muchas rotaciones, porque entre que tengo unos lesionados, otros, tal... No sé exactamente cómo plantear esto. Estoy por meter a Unai Olmo de medio centro defensivo. En principio se supone que es un partido fácil, pero no sé, o Borja Barrenechea también hay en el centro. De esto, porque Campillo está lesionado. Se supone que es un partido fácil. De hecho sí, creo que voy a poner a Borja Barrenechea aquí, ahí. ¿Qué pone? Medio centro todo terreno, medio centro recuperador. Y nos dejamos de chorradas. Damos descanso también a Hollam. Tenemos ya Moreno, Morata y Agustín Martínez ahí en el banquillo para que descanse. No sé, puede salir bien, puede salir bien. Luego dentro del partido vemos las instrucciones, porque es que me cago en amar. Moreno, Morata, necesita un numerito, pues nos vamos al número 29 para él. Me gusta el 29, el 26 es un poco... No me termina de convencer el 26. Chorradas mías. Nos vamos contra el Lisboa, que tampoco tiene gran cosa, o aparentemente no tiene gran cosa, pero siempre nos la lían estos equipos. Yo no sé qué hago. Vamos a ver lo primero de todo, las instrucciones. Wolcott no puede estar ahí, pues sí, tiene que estar ahí lanzando penaltis. El que no puede ser es Armer. Armer, Denizam. Denizam sacas bien el nostal y Denizam tirando las faltas. ¿Es el mejor? Pues es el mejor. Chicos, Denizam, medio centro, va a ser el mejor tirando esto. Ya está, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Borja Barranetze ahí, Wesley Luis, Wesley Luis, avanza. Armer, Armercito, Armercito. A ver, ¿qué pasa aquí? Y gol, un gol de mierda. Un gol absolutamente de mierda. Pero bueno, hago también muchas rotaciones porque luego me viene el Real Madrid. Chicos, viene el siguiente partido, es el Real Madrid. Ya demasiado que he metido a Van de Beek. Espero que pueda cambiar a Martin, a Van de Beek y a Odental. Son los que necesito cambiar de cara al siguiente partido. Necesito que descansen también un poquito en este partido. Pero tampoco quería quitar a todos, todos los titulares. Mira, Denizam ganándose el puesto, ganándose su salario. Wesley Luis se la pasa para Walcott y Walcott nada. Walcott no quiere meter gol porque ese tiro ha sido un mierdongo. Tío, no puso ni en complicaciones al portero, chicos. El Real Madrid va ganando y el Inter va perdiendo frente al Liverpool. Pero sin embargo va por arriba. Ah, vale, porque el Liverpool perdió contra mí y empató. Pero va ganando. No está actualizado, vale. No está actualizado eso, no está actualizado. Fernández. Vale, descansito. Nos vamos al descanso. Con este 0-1. Necesito cambiar a Van de Beek y a Odental. Eso y a Martin. Eso lo tengo claro. Lo tengo clarinete. Que sí, que podremos entrenar antes del Real Madrid. Creo que sí, creo que sí. Pero bueno, aún así. Quiero meter a Morey, quiero meter a Marin. Y a Moreno Morata, por ejemplo. Para que descanse en todos el resto. Quería meter un 0-2. ¿Qué puede ser esto? ¿Puede ser este el 0-2? No es el 0-2. Vale. Vamos a meter ya, me da igual. A Morey por este. A Marin aquí. Martin fuera. Y... Moreno Morata. Moreno Morata. Vamos a jugar así con 4. Vamos a poner esto así. Moreno Morata. ¿Qué es Moreno Morata? Es delantero Boya. Pues vamos a dejarle como delantero Boya. Es que todos son delanteros Boya. Worldcote es también delantero. Ah, no, es delantero general. Pues mira. Delantero general. Y listo. Central, destructor. Central, destructor. Medio centro, todo terreno. Medio centro, todo terreno. Medio centro, todo terreno. Medio centro, todo terreno. Cansaros ahí. Lo más posible. Chicos, es vuestro momento, es vuestra ocasión. Vamos a hacer este cambio y este cambio. Así uno, si uno no. Y ya está. Este por dentro. Sí, los medios centros puros por dentro. Ahí estamos. Hay que darle descanso a ciertos jugadores importantes. De cara a la visita del Real Madrid. Que siempre es un equipo que debe ganar. Entonces, vamos a tratar de ponérselo complicado. Están jugando todos los suplentes menos Villarejo. Menos Villarejo y Armer. Bueno, Armer que puede jugar desde la ver tranquilamente. Pero bueno. Morey, ¿no he metido a Morey? No, ¿a quién me he metido? Sí, he metido a Morey. Ah, vale. Sí, sí, sí. Me he metido a Morey. Vale, 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 vale. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Minuto 93. Final del partido. 0-1. Ganamos en Champions. Creo que nos quedamos como... Wesley Luis como... MVP. Creo que nos quedamos como líderes. Nivel 19. La última vez no me dieron mi puntuación, ¿eh? No me dieron mis puntos la última vez. Cuatro puntitos que recibimos aquí. No os lo dije. He modificado esto, ¿vale? Las valoraciones las he modificado. Cuando ya no tenga jóvenes que mejorar, quitaré esto. Volveré a invertir moneditas. Y creo que le voy a dar cuatro para seguir aumentando la química. O incluso la forma física inmediatamente después de un partido, ¿eh? Puede ser bastante importante. Puede ser bastante importante. La mejora de la puntuación. No se me da igual. Vamos a poner lo de la mejora física, ¿eh? Aunque tengo muchos jugadores. Vamos a... Vamos a dar rotaciones ahí bien. Vamos a darle... Aquí. Entrenamiento. Creo que todavía no podré. Me quedarán dos días. Dos días antes del partidito del Real Madrid. A ver si tenemos alguna noticia. Alguien nos quiere fichar alguno. O quiere llevarse excedido. ¿Cómo es este Real Madrid que nos ha intentado quitar unos cuantos tal? Agustín Martínez. Tío, si juntas todos los partidos. ¿Tendrás más? Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer por dos partidos. Joder, Odent al lesionado, tío. Y Tielman también. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer justo porque es salud cero. Vamos a darle defendiendo. No sé por qué me ponen lo de salud cero, tío. No lo sé. No lo sé por qué hace esto el juego. Pero bueno. Vamos a recuperar a nuestros jugadores. Que es lo más importante de este mundo. Daniel Cala que subirá en el siguiente con el vídeo. Y no tengo así ninguno más que Daniel Cala para subir. No, porque Julián Moreno no quiere subir ni debajo del agua. Fijaros todos los lesionados que tengo. Tengo cinco lesionados. Que yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé qué hago. Visto el vídeo. Lo que os decía. Daniel Cala sube. Parece que Borja Joselu en el siguiente entrenamiento va a subir. Aymar pues está ahí cerquita. Pero va. De los que realmente me interesan no hay ninguno así que esté. Porque Julián Moreno mucho prometes. Con 92 de 99. Y no avanzas, chico. No avanzas. No llegas a ese 92 que sería ya 93. El Huesca gana ahí al Zaragoza. Que el Zaragoza empezó muy bien. Vamos a ver cómo tiene el equipo Leroy, Sané, Wegener, Valverde, Varane, Kimmich, Kimmich, lateral. Lo ponen aquí. Rafa Martínez titular. Rubio titular. David Martínez titular. Holand titular. Campillo está lesionado. Así que nada. Unai Olmo. Vas a jugar ahí. Contra el Real Madrid vamos a jugar así. Creo que va a ser lo más interesante. Romera. Como te me lesiones Villarejo. Como te me lesiones Villarejo. Tengo una aliada muy parda como se me lesione Villarejo. No va a jugar muy Busquets. Va a jugar Gelabert. Armer. Agustín Martínez quiere jugar. Pero no va a jugar en este caso. Nos llevamos a Wolcott antes que a Morata. Y yo creo que así Moray. No, vamos a meter a Wesley Luis. No, a Denizam. ¿Dónde está Denizam? Denizam está jugando, eh. ¿Y por quién estás jugando, Denizam? Ah, por Odental y por Campillo. Pues va a jugar Denizam. ¿Qué queréis que os diga? Y nos vamos a llevar a Moray porque Marín también es media punta. Así que nada. Y vamos a ordenar esto un poquito. Ahí estamos. Vamos a ir con esto. Vamos a jugar con Unai Olmoy. Con cinco. Y ya está. Vamos a jugar con cinco defensas. Algo importante. Vemos las instrucciones dentro del partido. Romera. No tienes ni dorsal. Así que te vamos a dar el 26. Que no me gusta una mierda el 26. Vamos para allá. Junior arriba, Leroy Sané, Rodrigo, Valverde, Kimmich lateral, Odegaard, Casemiro, Reguilón, Reguilón. Y tienen a Kubo. ¿Kana? ¿Ese será mi Kana? ¿Será el Kana que jugó conmigo? Como hayan pinchado a Kana son unos cracks, eh. Vamos a darle a continuar. Que ya se nos termina hasta la música. Vamos a darle a continuar. Lo primero de todo. Instrucciones. Real Madrid siempre pone complicado. Vamos a poner defensivo. Eh... Está Denis Sam. Pues va a tirar Denis Sam los tiros libres. Antes que el otro. Porque no está Agustín Martínez. Eh... Disparo cuando se pueda. Intentar llevar el balón al área. Y ataque por el centro. Ahí está. Instrucciones. Delantero boya. Es delantero boya. Y delantero general. Este no es delantero general. Este es también delantero boya. Pero bueno. Medio centro general. Medio centro general. Vale. Continuamos. Continuamos para bingo, chicos. A ver qué pasa. El Villarreal todavía no ha jugado. El Eibar está jugando y ganando. Se pone ahí de segundo momentáneamente. A falta de ver qué hacemos nosotros y qué hace la Real Sociedad. A ver qué pasa. A ver qué pasa. El Real Madrid nos está dando un baño. 75% de posesión. Nueve tiros. Y nosotros un tiro. Nada más. Leroy Sané. Leroy Sané. Igual no tenemos que jugar tan... Tan así. Tan defensivos. Pero chicos. Es que es importante. Es importante este partido. El Real Madrid tiene muy buen equipo. Nosotros tenemos mejor. De valoraciones. Sí. Pero nos meten gol igualmente. Jugando ultra defensivo. Con cinco defensas. Con mejor equipo. Instrucciones. Pues vamos a jugar ofensivo. Ya de perder. Pues vamos a perder bien. Vamos a poner a Van de Beek aquí. Cerramos esto. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. No puedo hacer otra cosa chicos. Me va ganando. De perder. De perder por cinco. ¿Qué más me da? Van de Beek lesionado. Lesionado. Sí. Cansado. Denizan también cansado. Pues Denizan también cansado. ¿Qué le vamos a hacer? Solo una opción. Han tenido buena. Pero han tenido un mogollón de tiros. Es que han tenido un mogollón de tiros. El Real Madrid nos sigue dando la tabarra. Vamos a quitar a Gracia. Vamos a poner esto como antes. Vamos a poner esto como antes. Vamos a meter a Agustín Martínez. Vamos a jugar como nosotros sabemos. Vamos a ponernos de ofensivos. Denizan ya no. Va a ser Agustín Martínez quien tire esto. Agustín Martínez. Y capitán... Pues... Capitán. Pues Rafa Martínez. Lateral ofensivo. Lateral ofensivo. Y... Ya está. Este es el cambio que voy a hacer. Y esto es lo que va a jugar. Ya está. Van de Beek bastante cansadito. Sí. Pero... ¿Qué queréis que os diga? De hecho es que... Mira. Vamos a ponerle de media punta. Me da igual. Me da igual. Me da igual ya la vida. Me da igual ya la vida. Es que... Es que... Es que... Es que... No puede ser esto. Reguilón. Casemiro. Casemirito. Nos van a meter el segundo. Nos van a meter el segundo. O metemos nosotros. Agustín Martínez. Holland. Podemos dar un patadón en largo. Y tener alguna opción. Pero no. Con el Real Madrid no funciona. Con este Real Madrid no funciona. Y me quieren quitar medio equipo. El Real Madrid que se pone por delante nuestro. No me he fijado. Si con esto se pone ya por delante nuestra. Leroy Sané. Leroy Sané. Una y Olmo. Reguilón para atrás. Podéis ganar... Esto. Podéis ganar esto. No. Se queda solo Vinicius Junior. Valverde. No puede ser esto chicos. No puede ser esto. Me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. Pues Marine. Vas a entrar ahí. Y Morey vas a entrar aquí. Vamos perdiendo. Vamos a dar... Descanso y minutos. A los que... Tienen que... No. De hecho Denizan va a jugar. Ya está. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Este. Ahí está. Ya está. Es que... ¿Para qué? ¿Para qué rayarme? Me... Ganan de sobra. Pues me ganan de sobra. Ya está chicos. No puedo hacer nada más. Tienen que descansar algunos. Pues... Les damos descanso. Y a ver qué pasa. Rubio parece que tiene ahí el... Buena ocasión. Pero nada. Abrimos. Una y Olmo. Turutun. Jelabert. Agustín Martínez. Uy. Que podemos tener una opción. Holland. Holland gol. Holland gol. Pero no nos va a servir de nada. Ya os lo digo. Nos van a meter ahora... Nos van a meter ellos ahora gol. Lo que no me he fijado aún es si se pone por delante nuestra con esta derrota. El Real Madrid. Entra Cana. Sí. Se pone por delante nuestra. Tío. Se pone por delante nuestra. Y no sé si ese Cana es nuestro. No me acuerdo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos a ponérselo más fácil. Vamos a poner el ultra ofensivo. Velocidad vamos a poner rápida. No va a servir de nada. Ya estamos perdidos, ¿eh? Ya está perdido el partido. Minuto 92. Uh, pues parece que tenemos opción. Puede que tengamos opción. Saca Marín. Abre a la banda. Yola Bert. Yola Bert. La puedes centrar. Pero ¿qué haces tirándotela? Me cago en todo lo cagable, hombre. ¿Qué haces ahí tirándotela? Minuto 26. La podemos robar. La podemos robar. Uy, 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 uy. Que podemos empatar el partido. Agustín Martínez empate el partido. ¡Vete a la mierda! Oh, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid. La roba a Odegaard. Final del partido. Nos vamos con esta derrota. Frente al Real Madrid. Me cago en la mar salada, tío. Me cago en la mar salada. Tuvimos ahí dos ocasiones al final. Dos ocasiones. Se pone de segundo el Real Madrid. A ver, la Real Sociedad. El Barça gana. El Villarreal gana. El Cádiz. Uno, dos, nada más. Me cago en la mar salada, chicos. Me cago en la mar salada. Qué mal sabor de boca se me queda tras esto, eh. Tenemos mucho mejor equipo, eh. Armer. Joder, Armer, tío. Tendrás más tiempo. Romera. No, 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 no. Romera, no te vas. Quiere irse. Quiere irse. Tiene mucho potencial este, ¿verdad? Tiene 96 de potencial. Rechazar. Rechazar directamente. Ni sacar otro, ni leches. No quiero sacar otro portero de la cantera. Pues nada, chicos. El Real Madrid nos gana. El Real Madrid nos gana. Logramos ponernos bien en Champions. Pero el Real Madrid nos gana en este episodio. Y nada, espero ganarles en el siguiente. Espero que lo hayáis disfrutado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias por ver el video.